Muy bien, ahorramos dinero, vivimos mejor. Por supuesto que sí, muy bien, muy bien. Tengo un día hermoso, es como todos los días. Y sí, este programa me carga de energía, la verdad. Sí, se pone bien, ¿no? Así que me pongo con todas las pilas. Así que hoy vamos a preparar una receta deliciosa, ¿eh? Hace tiempo que no nos tomábamos una licencia, podríamos decir, de gastar un poquito más y preparar un plato como, por ejemplo, un peseto. Un pesetito. Así que hoy me traje un peseto para que lo podamos... Mira qué lindo peseto. Qué hermoso peseto. ¿Cuánto pesa ese peseto? Y este está aproximadamente alrededor del kilo 300. Kilo 300. Exactamente. Un buen peseto. Un buen peseto, exactamente. Pero tengan en cuenta que también pueden comprar un poco menos, si desean o si pueden. Además, no es necesario que lo utilicen todo de una sola vez. Le pueden vendir varias, digamos, varias comidas, porque un kilo 300 puede ser mucho para cuatro personas. Claro. Entonces podemos racionar un poco y guardarlo en el freezer si deseamos o hacer algún otro tipo de preparación. Hacernos comida, comemos el mediodía y la noche lo mismo. Exactamente. Además, puede ser que el peseto que le venden sea un poco más grande. Entonces cortamos al medio, lo guardamos. Claro. Se puede utilizar en varias oportunidades. Así que hoy vamos a preparar este peseto y lo vamos a hacer al romero. Al romero. Al romero a la cacerola. Va a quedar increíble. Y la guarnición, que es muy fácil y también equilibra un poco el precio de nuestra receta, ya que tenemos la carne que es un poco cara, así que vamos a utilizar vegetales que sean de bajo costo, como papas, tomates y cebollas, y lo vamos a preparar todo al horno. Todo al horno. Bueno, ingredientes, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, ya hablamos de nuestro amigo el peseto. Y también vamos a necesitar, por supuesto, que papas, cebollas, un poco de ajo, tomates, algo de romero. Y finalmente vamos a utilizar un poco de aceite, caldo y vino. Son realmente pocas cosas. Poco los ingredientes que necesitamos, pero vamos a hacer una receta que verdaderamente queda exquisita. Bueno, a ver cuánto va a salir la recetita que armamos hoy con Dante. Veamos entonces el precio de nuestra receta. Por 60 pesos, lagarto, podemos preparar este peseto al romero con una bandeja de papas y vegetales. Cuatro personas, 15 pesos cada una. 15 pesos. La verdad que está bueno. Exactamente. Tengamos en cuenta que, en este caso, la receta requiere aproximadamente un kilo de peseto. Por eso les decía, si ustedes compran un peseto probablemente no se lo corten, pero el excedente lo pueden utilizar para otras recetas, en todo caso. El precio está calculado en función de eso y para equilibrar un poco el precio y que no se dispare, utilizamos vegetales económicos. Bárbaro, vengo en un ratito, Dante, para arrancar con el peseto. Pero, cómo no, te espero un poco.